Hay más de 69.000 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles y los latinos constituyen el 44% del total. Según el conteo oficial del 2022, la población sin vivienda aumentó a un ritmo más lento, un 4% desde el 2020, comparado al 26% en los dos años antes de la pandemia. Pero sucedió lo contrario en la comunidad latina. Aumentó el 26% en el condado de Los Ángeles y el 30% en la ciudad de Los Ángeles. La investigadora Melisa Chinchilla, que se dedica al estudio de la crisis de personas sin vivienda, señala que el COVID-19 impactó la salud y finanzas de los latinos, exacerbando una crisis existente. Los latinos constituyen la mayor parte de las personas que viven bajo el índice de la pobreza en el condado de Los Ángeles. Mucha gente ya estaba preocupada por la vivienda accesible. Chinchilla atribuye el crecimiento de la población latina sin hogar a la falta de información y acceso a recursos que se hicieron disponibles para otros grupos demográficos, como alivio del desempleo federal y estatal, las moratorias de alquileres y programas de alojamiento en moteles convertidos en albergues temporales durante la pandemia. Nuri Martínez, presidenta del Consejo Municipal de Los Ángeles, dijo que se tienen que dedicar más recursos para abordar la crisis. Si continuamos haciendo lo mismo, no podremos resolver ni acabar con las personas indigentes en la calle. La ciudad y el condado de Los Ángeles destinarán 236 millones de dólares en nuevos fondos para construir más viviendas y aumentar servicios sociales para personas sin hogar. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.